Había una vez un pequeño pueblo en lo profundo de las montañas, llamado Valle Oscuro. Durante siglos, el lugar había sido conocido por sus historias de terror y su oscura historia. Los lugareños decían que el valle estaba maldito y que albergaba los espíritus de aquellos que habían perdido la vida en circunstancias terribles. Una noche, un grupo de jóvenes aventureros decidió adentrarse en el Valle Oscuro para descubrir la verdad detrás de las leyendas. Ignorando las advertencias de los aldeanos, se adentraron en los densos bosques que rodeaban el pueblo. A medida que avanzaban, una niebla espesa comenzó a envolverlos, oscureciendo su visión y llenando el aire con un silencio inquietante. De repente, un grito escalofriante resonó en la oscuridad. Los aventureros se miraron entre sí, sintiendo como un escalofrío recorría sus espinas. Continuaron su camino con cautela, guiados solo por la débil luz de sus linternas. Pronto llegaron a una antigua mansión en ruinas, la cual se decía que estaba embrujada por un espíritu vengativo. La mansión estaba cubierta de yedra y sus ventanas rotas mostraban el paso del tiempo. Sin embargo, eso no disuadió a los valientes jóvenes. Decidieron entrar y enfrentar su miedo. A medida que exploraban las oscuras y polvorientas habitaciones de la mansión, comenzaron a sentir una presencia ominosa. Las puertas se cerraban solas, las sombras se movían y extraños susurros llenaban el aire. Uno a uno, los miembros del grupo desaparecieron, sumidos en la oscuridad sin dejar rastro. Finalmente, solo quedó un joven llamado Alejandro. Se encontró solo en una habitación llena de retratos antiguos. Mientras examinaba las pinturas, los ojos de los retratados parecían seguirlo con una mirada penetrante y lúgure. Alejandro sintió un frío intenso recorrer su cuerpo, pero se negó a retroceder. De repente, una voz siniestra resonó en la habitación. El espíritu de la mansión se reveló, contando la trágica historia de su muerte y su sed de venganza. Había sido traicionado y asesinado en la mansión muchos años atrás, y su espíritu estaba condenado a atormentar a cualquiera que se atreviera a entrar en su dominio. Aunque Alejandro estaba aterrorizado, encontró el coraje para enfrentar al espíritu y pedirle clemencia. Le habló de la importancia del perdón y la posibilidad de encontrar paz incluso después de la muerte. El espíritu escuchó atentamente las palabras del joven y, poco a poco, su ira se disipó. El espíritu del antiguo propietario de la mansión finalmente encontró la paz y desapareció en el aire. Alejandro, exhausto pero aliviado, salió de la mansión y regresó al pueblo. Los aldeanos lo recibieron con asombro.